Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 7, versículo 18, Jesucristo dijo, El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero. Cuando alguien le visite y comience a hablar, yo, 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 es un juego, que el Señor reprenda al diablo. Pero cuando alguien viene hablándote, Cristo, 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 Cristo para todas las naciones, ese es verdadero. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.